Buenos días, muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, parece que el señor Mazarías se ha dado de cara con la realidad. El señor alcalde, que quería ser Mazarías primero, el alcalde de los caprichos y los privilegios, se ha dado de bruces con una realidad, porque esta subida indecente de salarios no se entendía más allá de las cuatro paredes del despacho de alcaldía. No lo entendía la ciudadanía, fuera de izquierdas o fuera de derechas. A todo el mundo le parecía totalmente indecente. Y eso lo hemos dicho desde el primer momento. Segovia en Marcha ha sido el primer grupo municipal que ya la semana pasada, el miércoles, lo denunció de forma clara y meridiana, sin ningún tipo de negociaciones de salón ni de dobles varas de medir, lo hemos dicho directamente. Los salarios públicos tienen que ser salarios que sean dignos, pero que no encapsulen a los políticos locales en una burbuja de privilegio como la que se quería construir a medida el señor Mazarías para él y para sus concejales, porque, además, repiten constantemente el término fichaje. El señor Mazarías se piensa que es Florentino Pérez y el Ayuntamiento de Segovia es el Real Madrid y los contribuyentes de Segovia tienen que pagar sus acuerdos de partido, los grandes fichajes que quiere realizar. Pues no. El dinero público es para pagar dignamente a los concejalas y concejales del Ayuntamiento de Segovia, es para garantizar la mejor gestión para la ciudad, no para pagar los acuerdos o los caprichos de partido del señor alcalde. Además, en este sentido, tenemos que decir que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de haber participado, de haber puesto el primer granito de arena, siendo el primer grupo que lo denunciaba, en la presión que ha tenido la opinión pública. Una presión que es evidente, que no ha podido aguantar la derechita cobarde de Vox, los socios en la sombra del señor Mazarías, que no han aguantado la presión y, a última hora, han cambiado el sentido de lo que parecía que iba a ser su posicionamiento a respecto. En este sentido, creo que tenemos que destacar que es muy importante poner la presión social sobre la mesa, porque muchas veces la presión social consigue estos objetivos de echar para atrás este tipo de medidas que nadie entiende y que son totalmente indecentes a todas luces. Vale. Muchas gracias. ¿Hubo algún toque, alguna llamada, algún atisbo de que quisieran hacer algo con vosotros? Nosotros hemos dicho desde el primer momento que estos salarios nos parecían indecentes, que el incremento de 10.000 euros del alcalde, de un alcalde que cobraba 65.000 euros, creo, que es una cantidad más que digna para dignificar la política, para dignificar el puesto institucional del alcalde. Y es que es más, nuestra propia posición política a lo largo del mandato pasado fue cuestionar ya los salarios del Ayuntamiento de Segovia. Creemos que hay que caminar hacia otro modelo, de más horas de participación de los concejales, pero de contención salarial. Y esto, desde luego, rompía absolutamente con esto. Siempre lo hemos dicho. Los sueldos públicos, los sueldos de los concejales y de los alcaldes tienen que servir para dignificar y garantizar la independencia de los cargos públicos, pero no para generar una burbuja de privilegio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lillero. Muchas gracias.